Este mes termina, continuamos, y es el turno de presentar a 3-3, la preparación de las minutinas. Ellos representan al club deportivo del Inter de Milán. Esta hora está a cargo del instructor, profesor Frank. A la una, a las dos. Por acá la promoción, por acá salimos. Listo, y a las tres. Salimos a las dos. De 3, de 3. De 3, señores. Ense, si se opó, si se opó, si se opó, si se opó. A las dos. Tres, 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 tres. Que se sienta, que se escuche. Adelante, muchachos. Avance. Pre-3, vamos, vamos. Se necesita la alegría, el entusiasmo. Pre-3. Pre-3, presente en esta solucionaria. Tenemos la gilatropía. A un costadito de la gilatropía. Al centro, al círculo, el lado olímpico. Listo. Y a la cuenta de tres. A la una. A la dos. A la dos. A la dos. Se le nos salimos. A la dos. Rocío, el ganador olímpico. El ingreso, mamitas, por allá. Muy bien. Se va listando segundo grado B. Muy bien. Avanzamos, profesor Rommel. Listo. Entonces, su barra. La barra, la barra, la barra de Pre-3. A la una. La barra de Pre-3. A las dos. Y a las tres. La barra, 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 la barra. ¡Aleguien, niños! ¡Déjame, no te vayas! ¡Déjame, no te vayas! Estoy en el lugar de este primero de uno es diferente vaya donde vayas siempre estaré presente vamos, vamos, pretré que como hermano vamos a vencer detrás está lanzando los cubritos y ganas de poder no se compara detrás está lanzando esta primera guerra es diferente vaya donde vayas estoy en el lugar de este vamos, vamos, vamos doy milion cuatro veces felicitaciones y ahora lo aprobamos para la poquita del recuerdo muy bien, felicitaciones felicitaciones también para la gente que había organizado también